Saludos amigos queridos, Ángela y Nodal ya se casaron. Al parecer fue el primero de junio, un video y fotografía de la sesión de maquillaje de Ángela Aguilar con el estilista de novias Stefano Comelli. Ha despertado las alertas de principales páginas de espectáculos del mundo que especulan que la hija de Pepe Aguilar ya le dio el sí a Cristian Nodal. La boda habría sido en Italia, donde se encuentra este experto en arreglar novias. De hecho, ya llamó señora Aguilar a Ángela. Hace unos días Nodal dio un comunicado y habló de sus sentimientos, del gran amor que siente por Ángela Aguilar. Me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y aclara que jamás hubo infidelidad, solamente que el amor se acabó. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Y que lo más hermoso que construyó con su expareja fue su hermosa hija Inti, a quien siempre cuidará y velará por ella. Que es Inti mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Pepe Aguilar aún no se ha pronunciado sobre esta relación. Al parecer unos días hizo un live con la intención de comunicar algo, pero al final solo fue una simple broma. 17 mil, 19 mil, echen 20 mil, para decirles algo tremendamente importante. Pues miren, yo quisiera decirles... Hace poco casi no se hubieron comunicado. Y resumiendo, dice que siente una pena inmensa de que su nombre ruede por todos lados. Que está bien y que lo está atravesando de la mejor manera posible. Y que a veces los procesos son necesarios. Y es de aprender. Y agradece a todos por la preocupación. Si te ha gustado el video, dale like. Te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita y así estar atento a todo lo que tu artista favorito informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!